Hola Este es nuestro nuevo hogar Esta es la entrada, la parte de la estancia Aquí tenemos un baño, es el primero que tenemos Es un baño, bueno medio baño, bueno es completo porque tenemos ducha también Aquí es toda ducha Aquí tenemos para guardar todo lo que son mochilas, zapatos y bueno para las visitas con su ropa, su bolsa De este lado tenemos el comedor Acá está la sala Con el tele Con la televisión claro y mi caballete para dibujar Aquí está la entrada a la cocina Esta es la cocina, es bastante amplia, grande Bueno el antiguo comedor que teníamos ahora se convirtió en antecomedor Tengo muchas plantas Todas estas plantitas El horno de microondas Bueno no, mis cosas para echarle agua a las plantas Y esas son mis antiguas, antiguas plantitas Son las primeras que tuve allá en Lucerna Y bueno, aquí sigue Y bueno, de este lado Tenemos un montón, montón de puertas donde guardo, es el refrigerador Donde guardo muchas, muchas cosas Todo para vasos, platos, condimentos Y este es el cuarto de los glitches No lo abro porque hay muchas cosas Acá tenemos, bueno Aparte del comedor que ya habíamos comentado Aquí está una ventana directa De la cocina al comedor Para poder pasar las cosas O ver servicios Aquí está la terraza Esta es nuestra terraza Ya no está totalmente completa Como son más plantas Porque he tenido que ordenar por el invierno Pero esta es la terraza Ahora Ahorita tengo aquí mis fresas Ya guardaditas para el invierno Y bueno, allá también Pero es que tengo muchas Bueno, vamos de aquí al lado Aquí están todas mis plantitas Ahorita las orquídeas tienen flores Van por flores nuevas Nuestra televisión Bueno, Amarito estaba aquí hace un ratito Felizmente recostado Estos son mis ejercicios Mis obras de agua Es bastante grande De este lado tenemos Bueno, nuestras fotos Claro Aquí tenemos otro baño Tenemos un baño mucho más amplio todavía que el otro Con una linda y confortable fina Estamos tomando un baño relajante De este lado A ver, vamos para acá Está nuestra habitación Este es nuestro cuarto Bueno, los clóset Los clósetes son bastante Grandecitos, amplios Igual Bueno Muchas cosas Que hay dentro aquí Este es nuestro Nuestros clósetes La mitad de espargolito Y la mitad de parrillo De este lado tenemos el balcón Aunque ahorita ya no se ve tan lindo Como estaba anteriormente Porque ahorita Ya no hay tantas plantas Porque el invierno se viene encima Entonces Tengo solamente ahí guardadas unas poquitas Estos son mis tomates Que no sé qué hacer Son demasiados Los tengo en macetas Lo que queda de mi cilantro Lo de la Ay, se me olvidó ahorita su nombre Esta plantita Estos son más tomates Y bueno Allá está Por allá Mi Mi hermosa Menta Que ya Que sigue verde Verde Y bueno Los tomates Creo que ya los voy a tener que dejar ir Y estos pues son Mis últimas O más nuevas Plantitas que son entre Cilantro Perejil Y Y espinacas Aunque pues ahorita ya Ya estamos un poquito tarde Pero bueno Espero se logre De aquel lado pues tengo ya Da igual Poquitas plantas Tengo mi último limón Que me queda Algunas fresas Y Y bueno Las rositas Que ya Tuve que cortarlas Para el invierno La Citroën Para allá Que es la última parte Ahí tengo mis piedritas Bueno mis piedrotas Están bien grandes También quiero que no Este es el estudio Este es el estudio Aunque ahorita está muy desordenado Porque estamos con los preparativos Para el viaje a México Entonces tenemos aquí Todo lo que necesitamos Para llevar Y ese Por decir ese Todo Ese es el escritorio de Marito Es donde él trabaja Y este Es el mío Aquí tengo yo mis cositas Y bueno ahorita estaba yo Envolviendo Chocolate Para ayudar Mis plantitas de agua Y Bueno pues espero les haya gustado la casa Y esperamos un cita Chao